...buscó construir una situación de consenso para permitir en el Senado arreglar los desperfectos que tenía. Y lo que nosotros sentimos, Presidente, con la votación que hubo recién, es que esa búsqueda de perfeccionar una norma que claramente está desequilibrada, los expertos que se decidió invitar aquí vinieron a decir eso mismo, que la norma está desequilibrada, no vemos que haya condiciones, no vemos que haya disposición a buscar ese equilibrio. Ahora, obviamente esto es debatible, estamos en política, ya no estamos en el Tribunal de los Dioses. Vamos a seguir votando, no, no, no. Mira, lo que pasa es que uno puede dar muchas explicaciones a propósito de la decisión que ha tomado el Ejecutivo de retirarse de la sesión, pero lo cierto, si uno revisa las casi 100 indicaciones que restan, Presidente, la gran mayoría son indicaciones de los senadores y senadoras, no son indicaciones del Ejecutivo, salvo alguna, la 42 que está muy en relación a la que ya se perdió. Entonces, por eso te digo, no es que el Ejecutivo, si se retira, no está defendiendo sus indicaciones, lo hizo con mucha fuerza, pero claramente no hubo eco en esta decisión. Muy bien. Bien, le pido que, Secretario, que hacemos la... Le pido silencio, por favor, vamos a seguir avanzando. Presidente... No, no, vamos a seguir avanzando. La palabra por... Vamos a seguir avanzando, por favor. Solo reglamento, nada más. Senador. Muchas gracias, Presidente. Para solicitar, se puede tomar en consideración el reemplazo que se ha ingresado por reemplazar al senador Cusano, que se tuvo que retirar de la sala. Sí, ya está firmado, así que estamos bien. Muchas gracias.